Hola, quizá está llegando ese momento del semestre en que tenemos tantas cosas que hacer que sentimos una pesada carga en nuestra espalda. Déjame contarte una historia. Este granjero, un día de mañana, descubrió que su burro había caído en un pozo. Triste y acongojado, sabía que la solución era enterrar al burro en el hoyo. No había manera de sacarlo. Así que con una pala y un poco de tierra, el granjero comenzó a echar tierra sobre aquel burro. El burro gritaba y cada vez que le caía la tierra, se sacudía, se sacudía. Y poco a poco esa tierra comenzó a estar debajo de él. Entonces, el granjero esperanzado vio que la tierra elevaba al burro. Así que continuó tirándole tierra. El burro siguió sacudiéndose hasta que por fin pudo sacarlo del hoyo. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces estamos en muchos hoyos. Y estando allí, sintiéndonos estresados, tristes, cosas de la vida nos tiran tierra encima. Pero puedes sacudirte y usar eso mismo para impulsarte y llegar al éxito. La palabra dice que siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Así que sacúdete y logra tus sueños. Gracias. 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 Gracias.